Bueno, señores, Joe Biden no la tiene para nada, para nada fácil, a raíz de su decisión, su nefasta decisión, diría yo, de haber sacado las tropas de Afganistán y de haber permitido que los talibanes se tomaran este país, sumiéndolo en lo que llamaríamos una dictadura radical. Los generales le advirtieron a Joe Biden que mantuviera soldados en Afganistán, pero este señor no les hizo caso. Los principales asesores militares y diplomáticos de Joe Biden instaron a este señor a mantener 2.500 hombres en Afganistán, que era lo único que contenía la avanzada de los talibanes, mientras se buscaba un acuerdo de paz entre los grupos afganos en guerra, según el Wall Street Journal. El periódico informa que los funcionarios advirtieron al presidente que la seguridad en el país estaba deteriorando con el ejército afgano ineficiente y los talibanes en rápido movimiento, y que una retirada de las fuerzas de los Estados Unidos dejaría a Afganistán vulnerable a la captura y el colapso. Biden permaneció comprometido con el papel militar de Estados Unidos en el país y dijo a sus asesores políticos que Estados Unidos estaba proporcionando soporte vital al gobierno afgano, que en su opinión era corrupto y había derrochado miles de millones de dólares de ayudas, informó al Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administración actual y anterior no identificados. El periódico reportó que representantes de la administración le advirtieron al presidente que la seguridad del país estaba deteriorando contra un ejército inadecuado, mientras los talibanes avanzaban rápidamente y que la salida de las fuerzas estadounidenses dejaría a Afganistán vulnerable a la captura y al colapso. El presidente dio prioridad a una agenda de política exterior estadounidense en torno a lo que él ve como asuntos internacionales más urgentes, incluida la competencia con China y los problemas internos que incluyen la infraestructura y la lucha contra el virus chino, añadió el periódico. En declaraciones el lunes, el presidente describió el caos reciente y la desesperación entre los civiles atrapados como desgarradores, al tiempo que admitió que los talibanes habían acelerado su toma de posesión más rápido de lo que habían anticipado los funcionarios estadounidenses. Pero el presidente se había comprometido a finalizar la participación de los Estados Unidos en la guerra más larga del país que abarca más de dos décadas y miles de muertes. Respaldo totalmente mi decisión, dijo Joe Biden, y de comprometerme a retirar a los miembros del servicio de Estados Unidos, dijo y agregó que el ascenso de los talibanes se desarrolló más rápido de lo que anticipamos. Después de 20 años, he aprendido por las malas que nunca hubo un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses, añadió. Es por eso que todavía estamos allí. Bueno, ya no están allí. Increíble lo que está pasando con este señor. Agregó la pelota se detiene con el que el plan de acción de su administración, siguiendo el cronoma de Donald Trump para retirar las tropas estadounidenses del país, pero culpó del colapso relativamente rápido de Afganistán a los funcionarios afganos y su ejército, y señaló que los líderes del gobierno se rindieron y huyeron del país mientras sus tropas se entregaron sin intentar luchar. En todo caso, los acontecimientos de la semana pasada reforzaron que poner fin a la participación militar de Estados Unidos en Afganistán ahora era la decisión correcta, según él. Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. El presidente también reiteró sus llamados al presidente afgano para que se comprometan a poner fin a las guerras de la nación y abordar la corrupción a su paso. No hicieron nada de eso, dijo. Esto es lo que le dijeron los militares a Joe Biden que parara de sacar su gente de allá porque iba a dejar vulnerable a este pueblo y así ocurrió. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, amando a este señor Joe Biden, está comprometido a abandonar a naciones como Afganistán, abandonar a naciones como ya lo hicieron esta semana también, como Venezuela, abandonar naciones como Nicaragua, el mismo Bolivia, inclusive ahora Perú. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Suscríbete, deja un comentario, comenta, activa la campanita si no lo has hecho, búscame en redes sociales, nos vemos en el próximo video y chao.